Bienvenidos a la fiesta del ascenso, carajo. Bueno, en este caso me parece que va a ser una especie de fotografía también y temperatura de lo que es la sociedad nuestra en este momento. A través del fútbol es algo que marca mucho los humores del argentino, que marca sentido, rumbo. Hay mucha gente que se siente muy vinculada a lo que es la pasión por el fútbol y sobre todo en este país que es tan marcado eso, por un equipo o por otro. Me parece que en ese sentido poder ver esta especie de fotografía social es importante, es un mundo que se mete en submundos que son complejos, como lo son los de los Barra Brava, los de los distintos equipos, más grandes, más chicos, y también el entramado social en donde se involucran también estamentos de la sociedad que no solamente tienen que ver con clases bajas, sino por el contrario, como algunas clases sociales altas ingresan con intereses que no tienen que ver con el fanatismo por el equipo, sino por el fanatismo por el poder, y que es el caso en el que ingresa la historia, y a la parte de la historia que mi personaje cuenta. Una de las palabras que se me ocurre como sinónimo del hincha, del fanatismo, es la pasión, y cuando lo relaciono con vos no puedo dejar de acordarme de la obra que hiciste, que estabas con Freud, en el teatro. Ah, sí, la estoy ensayando justamente ahora de nuevo. Bueno, me pareció una obra maestra, sobre todo tu actuación, casi de fanático yo a vos te lo digo, qué bien que estás en esa obra. Bueno, ahora voy a ser Freud, ahora hago Freud, vengo de ahí. Pero no soy Freud, seguí siendo tu papel. No, 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 hago Freud. Ah, sí, Freud. Sí, 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 antes hacía Cliff Stappers-Lewis, que es la persona que discute con Freud, ahora hago Freud. Bueno, eso es pasión, eso es pasión, la defensa de la creencia, la defensa de la ideología, la defensa de lo que uno sostiene, qué mayor grieta que esa, ¿no? La ciencia y la religión, y sin embargo ahí se van encontrando puntos en común. Otro punto en común que encuentro con el papel que te va a tocar hacer ahora, que estás ensayando, con algo que vi ayer en Canal Encuentro, el problema que los dos personajes tienen en la boca, tanto el prócer que vi ayer en Canal Encuentro, como lo que vas a hacer ahora, ¿no? Digo... Sí, sí, vos lo decís por Castelli. Exacto. Sí, el orador de la revolución que murió de un cáncer en la lengua, el padre del psicoanálisis muere de un cáncer en la Naringe. Que pasa cuando se dice mucho, ¿no? Cuando se dice mucho y bien. Bueno, son historias interesantes de contar. Y en el caso del hincha tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la pasión y tiene que ver también con el negocio, con el poder, con los entramados espurios. Me parece que tiene condimentos suficientes y necesarios para que la comunidad la acompañe. ¿Por qué puedo? El sistema que hizo el Cheto nos está forrando de guita. Su hijo se sigue burlando de usted para lavar guita de la barra. Yo también lo quiero hacer mierda al Cheto. Te vuelo la cabeza, carajo. Uno, dos, tres, cuatro.